En los primeros cinco meses del año, más de dos millones de toneladas de carga en productos de exportación e importación se manejaron en los diferentes puertos comerciales del país, superando las expectativas planteadas. De acuerdo a los registros de la empresa portuaria nacional, las terminales marítimas comerciales recibieron la última semana 12 barcos de carga de gran calado. En el puerto de Corinto atendimos nueve buques internacionales, entre ellos cuatro buques containeros que trajeron mil veintiocho contenedores de productos de importación conteniendo productos químicos, avena, llantas, leche en polvo y vehículos. Y de exportación atendimos mil doscientos diecisiete contenedores que llevaban café, banano, melones, chatarra y camarones. También recibieron dos buques graneleros que llegaron con productos alimenticios de primera necesidad, entre los que destacan más de seis mil toneladas de maíz y tres mil ciento cuarenta y cuatro toneladas de soya. Igual allí en el puerto de Corinto atendimos tres buques tanqueros que trajeron productos de importación, once mil ciento ochenta y dos toneladas de gasolina, dieciocho mil treinta y cuatro toneladas de búnker, dos mil quinientos cuarenta y ocho toneladas de soda cáustica y mil novecientos cuarenta toneladas de aceite de soya, para un total de treinta y tres mil setecientos cuatro toneladas. Por otro lado, las autoridades portuarias adelantaron que en todos los puertos turísticos se organizan diferentes actividades para conmemorar a las madres nicaragüenses. Vamos a tener una pantalla gigante donde vamos a presentar todas las actividades que ha desarrollado nuestro gobierno desde el dos mil siete a la fecha, los trabajos de construcción de carreteras, el avance, la matriz de energía eléctrica, los hospitales que se han desarrollado y los que se están construyendo. Esta inauguración está prevista para este viernes a partir de las cinco y treinta de la tarde en el puerto Salvador Allende de la capital. Para TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!